Hola, bienvenidos a Martes de Consejos para Maestras. Soy la doctora Vargas, soy una hija de esta casa, el Ministerio Internacional del Rey Jesús, y soy maestra especialista en niños típicos y niños con necesidades especiales en la temprana edad. Hoy quiero compartir con ustedes tres consejitos para que ustedes puedan enseñar a esta clase de niños efectivamente. Pero antes de eso, quiero recordar que somos un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. So, tenemos que renovar nuestra mente y pensar y ver a estos niños como Dios los ve. Dios los ve en el espíritu. No hay nada malo con ellos. El espíritu, ellos están perfectos, Señor. El primer consejito, y aquí viene, es rutina. Las rutinas pueden hacer milagros. Es increíble como el niño responde a las rutinas, especialmente esas rutinas que podemos repetir una y otra vez, una y otra vez. Entonces, lo que pasa es que el niño necesita tener algún control o sentirse seguro. porque la función principal del cerebro es mantenerte seguro. Si el niño no se siente seguro, no importa la clase que tú estás enseñando. Puedes tener la mejor clase del mundo, pero no le vas a enseñar nada porque el niño, su enfoque es tengo que estar seguro, tengo que estar seguro, tengo que estar seguro. Y una de las formas es teniendo un horario visual. Un horario visual de todas las actividades que ocurren dentro de tu clase. Por ejemplo, aquí tengo uno. Este horario me dice qué actividades hay durante el día, durante las dos horas, tres horas, no sé cuántas horas va a estar el niño en tu clase. Pero tú lo puedes hacer en forma horizontal, tú lo puedes hacer en forma vertical, tú lo puedes poner en la pared, donde quieras. Tú lo puedes hacer de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a tu clase. Por ejemplo, cuando el niño llega, le toca jugar en los centros. El niño tiene que decir es tiempo de jugar en los centros y cuando esa parte de la rutina se haya terminado, el niño tiene que decir jugar en el centro ha terminado y lo voltea. Para él, él se siente seguro. Él sabe que lo próximo será adoración y alabanza y él lo puede decir es tiempo de adoración y alabanza y cuando la adoración y alabanza haya terminado puede decir alabanza y adoración ha terminado. ¿Saben lo que hace esto? Le da al niño la seguridad de saber qué es lo que va a pasar. Esto le da una sensación de control. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando esté en el playground la próxima actividad es que va a ver a mami porque tiene que decir adiós a los niños. Esto es muy importante. Segundo consejo es introducir las actividades pasito a paso. Si tú estás planeando una actividad, un trabajito manual que generalmente todas las maestras lo hacen, lo que hace no saques todos los materiales afuera. ve haciéndolo despacio. Divide la actividad en pequeños pasos y conforme vas haciendo un paso vas introduciendo materiales. Vas introduciendo materiales. Eso le va a dar al niño la sensación de que ¡guau! Yo estoy logrando algo y cuando el niño haya terminado por favor no te concentres en el producto final que esté perfecto. No, no lo hagas. ¿Ok? Más bien ayúdale al niño a sentir que él logró algo y que supo el propósito de la actividad. Y por último mi último consejo para ustedes es repeticiones a los niños con discapacidades. Cualquier discapacidad les encanta repetir. Y si se lo puedes repetir dos mil veces repíteselo dos mil veces. ¿Por qué? Porque la repetición para ellos va a lograr que eso se fije en su cabeza y con el tiempo eso va a bajar a su corazón. Entonces recuerda los tres consejos que te di hoy. Horarios visuales lo van a hacer sentir seguro y tener control sobre lo que va a pasar durante ese tiempo. No le pongas todos los materiales afuera de una sola vez ni des todas las direcciones de una sola vez. Ve pasito a paso y no te olvides repeticiones. Repeticiones hacen que el niño pueda memorizar y pueda y toda esa palabra pueda bajar a su corazón. Si te gustó este video pon me gusta debajo y no te olvides suscribirte a nuestro canal. Si nos estás viendo de Facebook danos unos comentarios que lo vamos a leer eso nos va a ayudar mucho a mejorar. Que Dios te bendiga. Gracias.